Y en el rubro de educación, mire usted que Noemí Jiménez Cortés, directora de la telesecundaria Edmundo Halley, acompañada del Comité de Padres de Familia, demandó la construcción urgente de un aula de cómputo para el plantel escolar. Esta es la información. Noemí Jiménez Cortés, directora de la telesecundaria Edmundo Halley, acompañada del Comité de Padres de Familia, demandó la construcción de un aula de cómputo para el plantel escolar. Con ello, dijo serán beneficiados más de 100 alumnos que actualmente se encuentran inscritos en la institución en la que se imparten técnicas de agricultura y fruticultura. Por ello, dijo, es indispensable la actualización de la tecnología para que los estudiantes sean preparados con las técnicas más recientes. Por lo que destacó que se sentirían orgullosos de poder decir que los alumnos contarán con al menos una computadora. Hizo un llamado para que sus trámites sean agilizados, puesto que esos equipos son herramientas necesarias para afrontar los retos de la modernidad. Informo para Noticieros Puntual, Dalia Reyes.